Hola, bienvenidos a la semana 7. En esta semana vamos a continuar platicando acerca de lo que es el comportamiento del consumidor y vamos a empezar con el modelo que tenemos, que sería la primera parte, núcleo psicológico. Núcleo psicológico está dividido en cuatro partes, que son las precisamente las que vamos a platicar a lo largo de esta presentación. Ahora, como punto de partida me gustaría retomar lo que sería el estado ideal y el estado real. Habíamos dicho que el estado real es cómo me encuentro actualmente. Y el estado ideal es cómo me quiero ver. Recuerden que ahorita estamos desde el punto de consumidores. Entonces, cuando yo tengo un estado ideal y un estado real y son diferentes, entonces esto me lleva a darme cuenta que tengo una necesidad. El descubrir que tengo una necesidad lo vamos a equiparar, o es lo que vamos a llamar como motivación. Esta motivación es el detonante de la precisamente lo que sería la actividad del consumidor. Entonces, vamos a definir motivación como el estado interno de alta energía en donde nos dice que el consumidor está listo para iniciar una actividad. ¿Y qué actividad? Pues la adquisición de algún producto o servicio. Ahora, este estado de motivación es el estado ideal para nosotros porque el consumidor está abierto a recibir información y hacer, obviamente, pruebas de los productos y servicios. El pequeño detalle que tenemos es que la motivación no es programada. Entonces, la motivación va a surgir precisamente cuando estemos tomando conciencia de esta necesidad. Entonces, lo que hacemos, como seguramente se lo están imaginando, es que nosotros tenemos que dar siempre información previa a los consumidores para que cuando surja la necesidad ya tengan en la cabeza nuestra información y puedan entonces retomarla y ver si nuestros productos o servicios cubren esa necesidad. Ahora, viene el siguiente concepto que sería el concepto de capacidad. ¿A qué nos referimos con capacidad? Yo, como consumidor, ya estoy consciente de que tengo una necesidad y la quiero cubrir. Ya me di cuenta de qué opciones me sirven para cubrir esa necesidad. Ahora, la pregunta es, ¿tengo los recursos para cubrir la necesidad? Va muy enfocado en la parte económica, pero también hay otras formas de recursos. Aquí lo importante es que entendamos que voy a tener los recursos que se requieren para adquirir el producto que cubre mi necesidad. Y de aquí viene la última parte que sería lo que llamamos oportunidad. Yo ya descubrí mi necesidad y vi las opciones para cubrirlas. Ya vi qué recursos requiero, ya me di cuenta que sí los tengo. Ahora, la pregunta es, ¿voy a tener la accesibilidad para hacer las cosas? Y esta parte también va muy ligada a la parte de tiempo. Les pongo aquí un ejemplo muy simple que nos ayuda a entender cada uno de estos conceptos. Tenemos que, retomando las figuras que habíamos visto, pues cuando una persona está en sobrepeso, en automático piensas en hacer ejercicio. Entonces, mi necesidad es la de hacer ejercicio. Me motivo, esto me motiva para ir a buscar gimnasios, albercas, lugares donde yo pueda precisamente realizar una actividad física. De aquí viene la siguiente parte, que es la parte de la capacidad. Puedo pagar la anualidad del gimnasio, de la alberca, obtengo los recursos para estar comprando la ropa que requiero para el ejercicio, etc. Y por último viene la parte de la oportunidad. Ya me di cuenta de que quiero hacer ejercicio, quiero ir a nadar, tengo los recursos para comprar la anualidad y el traje de baño. Ahora, ¿voy a tener el tiempo para ir a hacerla? ¿Voy a poder salirme temprano de la universidad, de la oficina, etc. Y llegar al lugar en donde voy a tomar mis clases de natación? Entonces, contestando estas pequeñas preguntas, es que vamos a empezar también a conocer lo que nosotros hacemos de una manera cotidiana cuando surge una necesidad. Ahora, regresando a la parte de la información. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y tenemos que tener a nuestro consumidor informado. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos exposición al entendimiento. Y es el proceso mediante el cual el consumidor se entra en contacto con los estímulos. Ahora, ¿qué es un estímulo? El estímulo de marketing, que es el que normalmente vamos a estar trabajando, es precisamente la presentación de la información de nuestros productos o servicios al consumidor, para que él sepa lo que nuestro producto o servicio le está ofreciendo. A través de los estímulos de marketing es que nosotros hacemos llegar a los consumidores nuestras ofertas de valor. Ahora, cuando el consumidor recibe la información, él tiene una reacción a estos estímulos. Y eso está formado por tres. Así que son tres conceptos los que vamos a manejar. El primero es el de la atención. La atención es el tiempo que yo le dedico al estímulo que me están presentando. Ahora, la atención tiene tres características. La primera es que es selectiva. El estímulo, yo decido si lo veo o no lo veo. Si lo tomo o no lo tomo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Yo voy a Costco y me van a dar una prueba de chocolate y al mismo tiempo me están presentando información. Yo puedo seleccionar tomar solo la prueba de chocolate. Sin embargo, y aquí viene el segundo punto, la atención es divisible. Yo puedo tomar la prueba de chocolate y también tomar la información que me están dando. Y también puedo estar viendo cosas en mi celular y también puedo estar cuidando a mi hijo. Entonces estoy haciendo cuatro cosas a la vez. La atención es divisible. Sin embargo, tenemos una tercera que es limitada. Quiere decir que a lo mejor yo me limito con esas cuatro acciones. Estoy poniéndoles atención. Habrá gente que a lo mejor maneje alguna más. Pero al final del día todos tenemos una limitante de atención. Ahora, ya puse la atención, ya recibí la información. Y entonces aquí viene el segundo concepto que es el de percepción. Percepción se refiere al entendimiento del consumidor a la información que yo le estoy brindando. El ejemplo que les puedo poner es yo les hago esta presentación a ustedes y el cómo cada uno de ustedes la recibe es la percepción que va a tener. Obviamente al tener X número de alumnos tengo X número de percepciones, cuando la información que yo estoy presentando es la misma. Y por último viene el concepto de actitud. Cuando hablamos de actitud es la parte de la evaluación que hace el consumidor al producto o servicio. La evaluación la vamos a hacer contra lo que definimos desde un inicio, que es la oferta de valor. Cuando nosotros cumplimos una oferta de valor, la actitud que tiene el consumidor, pues es positiva, es buena. Me dijo que me sabe el chocolate amargo y si es un chocolate amargo. Cuando no cumplo esa oferta de valor, entonces la actitud puede ser negativa. Dijo que el chocolate sabe amargo y este chocolate está dulce. Entonces puede que la postura sea negativa o puede que sea neutral. Le da igual el chocolate dulce o amargo. De todas maneras, me gusta el chocolate. Este es el tipo de información que recibe el consumidor y en consecuencia él decide cómo la toma. Ahora, continuando con la información o las definiciones de la parte del núcleo psicológico, tenemos una muy importante. Nosotros tenemos que como consumidores tenemos muchas dudas en la cabeza. Hay más que dudas, pues son necesidades. En el sentido de que tengo la necesidad y tengo que pensar en qué soluciones tengo para cubrir esa necesidad. Y de ahí viene el concepto de conocimiento. Como dijimos anteriormente, a través de los estímulos y de la información que doy al consumidor, voy a ir dándole conocimiento de lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, este conocimiento ayuda al consumidor a cubrir las necesidades, a generar ideas, a generar soluciones. Ahora, la información yo la recibo y la voy acumulando en algo que se llama memoria. La memoria son los bancos de información de los consumidores. Esta memoria tiene tres características. Uno es que llamamos memoria sensorial. ¿Por qué sensorial? Nosotros recibimos los estímulos a través de los sentidos. El gusto, el olfato, el oído, el tacto y la vista. Cinco sentidos sensorial. Todo lo que interpretamos es a través de esos sentidos, por lo tanto es sensorial. Ahora, la memoria es de corto y largo plazo. ¿Y en qué radica la diferencia? Corto plazo es toda aquella información que estamos usando de forma recurrente, mientras que largo plazo es información que tenemos y que vamos a almacenar y así que vamos a utilizar cuando se requiera. El ejemplo sería, para algo de corto plazo, serían a lo mejor productos más de consumo. Yo voy al súper, tengo 10 opciones de galletas y a lo mejor yo voy al súper cada semana. Entonces, veo 10 opciones de galleta y probablemente pruebe uno cada semana y ahí de ahí voy concluyendo cuál me gusta y cuál no. Es algo constante, porque cada semana que voy al súper ya sé qué galleta no me gusta. Pero, ¿qué tal cuando yo quiero comprar, por ejemplo, un auto? Compré un auto hace tres años y la memoria que tengo es que la marca fue buena, cumplió lo que me había dicho en cuanto a garantías, calidad del auto, etc. Esa información la voy a utilizar cuando yo vuelva a comprar un auto. La mayoría de nosotros no compro un auto cada mes. Entonces, si tú compras tu coche cada tres años, entonces a los tres años es que vas a recurrir nuevamente a la información de la marca, cumplió o no cumplió. Pero este es un largo plazo. Así que hago un recall de la información que tenía para actualmente ver qué decisión puedo tomar. Ahora, todo esto nos lleva al punto final, que es lo que llamamos formación y cambio de actitudes. En la medida que yo informe a mi consumidor y en la medida que mi consumidor tenga conocimiento de los productos y servicios, podrá tener una mejor actitud y una mejor decisión de los productos y servicios. Obviamente, lo que yo quiero es que él tenga una actitud positiva hacia mis productos y servicios y por consiguiente los pueda tomar. Bueno, por lo pronto, esto es lo que sería la información de esta semana. Recuerden realizar su caso. Cualquier duda o pregunta, por favor, recuerden, estoy a sus órdenes. Y bonita semana.